Buenas, desde Warhammer Adictos. Estamos aquí reunidos para un videoinforme de 40k. ¿Qué dices? Eso no existe. Con las bases guapo, que recordemos las bases que hemos consensuado entre Warhammer Adictos y Blindaje Posterior Cero y que también de momento están colaborando otras comunidades como es Tropical 40k. José os está linkeando en BP0 sus videoinformes de batalla. Y nada, después de mucho desteo, algunos videoinformes nos hemos subido porque estábamos acabando de balancear y tal. Pues David y yo nos decidimos a probar ahora las bases ya consensuadas y aquí estamos con un informe de batalla bastante guapo y chulo. Son bases tan guapas, para gente tan guapa. En fin, enfrentamos a Grey Nikes vs Necrones. Hemos puesto a disposición un poquito aleatoria porque quería ponerla ahí, pero como siempre juega mal, le pido cuatro cosas y me hace dos mal y la que no le he pedido. Yuju. Así que nada, básicamente juego Grey Nikes. Llevo, bueno, los Grey Steer 3, llevo tres caps en los dos servoterrores y ya está, ¿vale? Así que básicamente es la lista que juego siempre, pero en vez de llevar caldos draigo, llevo un hermano capitán, que sí chicos, existe esa entrada en el libro de... Llevo un hermano capitán que va con la lavarza espiritual, que sí, es otra entrada que nadie sabe lo que hace, que es que si repito para manifestar fuerza y si la manifiesto, repito para impactar, repito para herir, ¿vale? Básicamente, os seré sinceros, que son 20 puntos, ¿vale? Lleva la graza al sacrificio, cosa que tiene, no hay dolor y cosa que le da, nunca muere, ¿vale? Además ha tirado un personal, por lo tanto, tiene asalto rabioso. Así que, pues, te pega cuatro golpes y, bueno, te hace, entre comillas, pupita, ¿vale? Ha tirado en adivinación, la salió a repetir para impactar, repetir para herir y repetir salvaciones, que si trae fuerza la que tiene como mil veces. El primaris y el uno que la salió que la unidad tiene contraataque y dispara con la HP completa. No es nada del otro mundo, pero bueno, algo es algo. El primer cambio en el 3 con el tomo blasfemo este, que no es blasfemo, es tomo, no sé, yo llamo blasfemo. Básicamente me han salido unos grandes poderes, me ha salido el 6, el vórtice, me ha salido el aura que impacta a todo el mundo, santuario para mejorar la inmune hable y que hace que este tenga inmune hable de 3 o más porque tiene aura de hierro y puerta de infinidad, que básicamente tiraba para buscar puerta de infinidad. He tenido suerte, me ha salido la última ahí rascando el larguero y este puede tirar un poquito lo que ha querido, ¿vale? Llevo en línea, llevo 5 exterminadores, ¿vale? El del martillo que es el que está, ¿dónde está el martillo? Este de aquí, además el de delante, tiene martillo y baliza que es el campeón, ¿vale? Y son los a pelo, no tiene nada más. En el IT llevo 3 paladines, ¿vale? Con 2 alabardas y llevo el apotecario con martillo, ¿vale? Que le dará la unidad, pues no hay dolor de 5 más. Y cuando sufra peligros que vaya a sufrir, podría repetirlas, podría tirar inmune hable de 5 más. O sea, salvación de no hay dolor de 5 más, coño. De hecho, de todo menos lo que toca. 2 interceptores de 5 con champion ahí, champion ahí, que tienen bomba de fusión y baliza y 2 erboturrones con... Perdón, sí, incinerador e incinerador. Aquí van con incinerador e incinerador. Y estos van con incinerador e incinerador, cañón sí, cañón sí, espada toloca y teleportador personal, ¿vale? Esos son 1.500 puntos y mis 3 caps, ¿vale? Nada, vamos a pasar al Bando Necrón, si me deja. Sin más dilación. Sin más dilación, como con el pollo, tío. Ya, tío, estoy comiendo pollo. A dietas, tío, a dietas. Nada, mi lista es a 2 caps, ¿vale? Porque necrones los tenemos en tier 2. Tenemos en MCG un líder en plataforma catacumba con el... Llevo a la guadaña la cara, ¿eh? Porque tío, si es loco. ¿Qué cae? La que es artesanal. ¿Vale? Y, además, tiene la especial de 4, ¿vale? Luego tenemos aquí 4 motos con el escudo de 3s y el... el... el blaster Gauss. Tenemos 6 espectros. Aquí tengo el primer cap. 2 arcas. Aquí está el segundo cap con 10 guerreros dentro. Tenemos aquí un Manolo, ¿vale? Y a ver si pongo algo un poquito más rentable. ¡Manolo! ¡Manolo! Luego tenemos 10 desolladores. Y aquí tenemos 7... perdón, del proxitazo. Tenemos 7 pretorionas de la triarca con barras del pacto. Estos que mueven 12 con fuerza 5. ¡Barras del pacto! Bueno, os pasamos a contar el mapa de batalla, en el cual veréis que todo tiene mucha coherencia en cuanto a... en cuanto a métodos de escenografía con decoradores de lo que nos sale de la punta del pene. Básicamente, los puntos son los dados blancos porque Juanma también perdió los... los... los marcadores. Para que no sepa, yendo al TOE, pues perdió la mochila con dados, libros, carta de objetivo, más dados, más libros... Es un crack. Eso es un lefazo, se no cuenta por nada. Objetivo 1, objetivo 6, objetivo 2, objetivo 5, objetivo 3, y ahí detrás hay uno, ¿vale? Lo que pasa es que no se ve. Ese está ahí. Vale, básicamente hemos hecho esto que es infinitamente alto. Y ya está, solo hay un block grande. Ruinas de 4, ruinas de 4, ruinas de 4, 5 los bosques, 5 los bosques. Y eso será como un cráter, ¿vale? Si te tiras al hielo, pues te revientas. Y básicamente ya está, así funciona la vida. Nos ha tocado la misión de escalada, primero 1, luego 2, luego 3, así sucesivamente, evolutivamente. Y el despliegue lo vamos a ver ahora. Normal. Y el despliegue normal, porque no tenemos ganas de pensar. Así que nada, chicos, veremos a ver cómo ha desplegado, bla, 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 estas cositas que pasan en este juego llamado Warhammer 40.000. A ver qué. Bueno, tú, hay turno. Anda que. Bueno, despliegue, ya. Chado, que él está comprobando que soy yo en mierda a ver si está a dos WM porque ha parecido que está a 15 palmos. Bueno, empieza tú, que has ganado lado, has ganado todo. Sí, he ganado lado de iniciativa, he decidido quedarme aquí, ¿vale? Porque había un puntito más, más cercano, que está aquí, el 6. Y el 3 es el que está muy bien más disputado. Y bueno, he ganado la iniciativa. Pensé que hay que repenar, no he decidido empezar yo, porque el Grey Knight se le echa en la puta cara y más vale que te llegue tocado que no lo fresquito. The fucking face. Exacto. Así que nada, he puesto en este flanquito las motos. Aquí están los 7 pretorianos con las varas. En el momento donde tengo bastante movilidad, seguro queda con el cacharraco. Tenemos aquí las dos arcas. Los espectros he decidido ponerlos en medio, pues los pongo a un flanco. Él puede bascular con sus eboterrores y quedarse mirando a la nada, ¿vale? Así que así tengo un poquito más de desatilidad según para donde vean los tiros. Aquí tengo líder en plataforma Catacumba. Y explorando, o perdón. Infiltrando. Infiltrando. Tengo aquí los 10 desalladores, que los he apartado un montón porque él tiene lanzallamas. Y da mucho por culo. Y aquí tiene GP4 y me jode la armadura. Bueno, yo he colocado los eboterrores, uno aquí y uno aquí para aportar tanto pegada ahí o ahí o para concentrar tiros de silenciador a los espectros. He puesto aquí la de terminadores, la de exterminadores. Como todo tiene baliza, el desplegue típico es colocar aquí la baliza. Colocas ahí la baliza. Colocas ahí la baliza y el otro como si lo quieres sacar fuera el tablero. O sea, porque básicamente vas a balizar, vas a usar tus portals para ir donde ya. Normalmente lo colocas muy atrás para que no te focuse mucho, ¿vale? Bueno, he puesto ahí una esquina un poquito atrasada para que en caso de que me dispara aquí. Bueno, voy a dos es para salvarme. Y lo me dispara aquí para empezar a bajarme en miniaturas en los interceptores. Estaría bien que sobrevieran y que sea 1 o 2 para guerra eterna. La tocha la he puesto aquí porque está lejos de cualquier tipo de alcance. Y bueno, el servo le he puesto ahí con nuestro bien cubierto. A la hora que si queréis disparar motos, esto puede cazar bien las motos. Claro, juegamos lo mismo. O sea, o salís que apuntuar o lo que toque. Así que nada, voy a ver si saco un 6 para devolverte. Por cierto, no sé si lo he especificado. No llevo de cubión porque me consumí acá. No, no, no. Ah, y el monolito que está ahí en reserva. Espérate, saco un 6 y devuelvo la iniciativa. Vale. Sé que no puedo, ¿eh? Pero no lo he visto. 3, no te devuelvo la iniciativa. ¿No me la devuelves? Lástima. Bueno, es obvio que no podía tirar al lado, pero me hace ilusión. Bueno, pues empieza turno 1 de los necrones, a ver qué tal. ¿Roba un antas? Sí, roba uno. ¿Ya lo vemos? Ah, atrás, solo es una. Si un punto de victorio sin una unidad enemiga es completamente destruida durante la fase de disparo de tu turno. Chuchurno, chuchurno. Si le mato 3, que es muy fácil en un Grey Knight. Sí, de hecho, yo vivo de eso, de que me mates mucho. Por cierto, mi reacción de la guerra es que, por ejemplo, ahora si le mato 3, que es muy fácil contra un Grey Knight, repetiré el valor aleatorio. ¿Vale? Esa es mi transversión de la guerra. Que pensaba que era 2, pero como no lo estipulamos, pues bueno, hacemos un de 3. Vale, pues bueno, ya turno 1 de negro. A darle caña. Vale. Me ha salido destruyendo hoy en la fase de disparo. ¿Vale? Bastante chungo. He avanzado y he puesto esto a 24 de servoterror. Estos también se han puesto. Alcance. Esta también se ha puesto a 24 de servoterror. De aquí. Esto. Esto se ha mantenido estático de momento, guardando este punto. Los espectros han avanzado para guardar este punto. Y estos han movido por aquí. Tengo una línea de motos y una mini de estas para que están a 3M de este punto. ¿Vale? Más que nada para protegerlo, que se van a comprar el 4. ¿Tienen jetpack esa mierda del... Sí. Joder, pavo. ¿Todo es bestia o tiene jetpack? He disparado aquí, le he hecho nada y allí le he hecho que serían las abuelas 3. Ya está. Nada más. Vamos, un turno apasionante, lleno de acción. Vamos, está haciendo... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y ahora viene el turno 1. De los Grey Knight, que voy a robarte en vivo y en directo. A ver qué robo con mis cartas. ¡Sin prisioneros! ¿Destruir? Enfócate, cámara. Ya sé qué carta es, pero enfócate. Bueno, destruir una unidad, como sea. Vale. Pero a lo mejor es el asalto y no... No, completamente destruida. Vale. Es tanto decir que lo sabía y luego al final tengo que leerla. Ya tengo que leerla. Pues sí, en bocas. Vuelve muy suro. Turno 1 de los Grey Knight. Vale, turno 1 de los Grey Knight, por el cual, pues bueno, gracias a este nivel de destructividad que tiene que ir bastante bajo, pues ninguno se quiere sacar la polla. Entonces, jugamos un poquito... Se lo ha pensado, yo también lo he pensado, que me la saco. Pero claro, no hay invisibilidad. Aunque tuviera invisibilidad, me impacta a cincos. En combate, me impacta a minacincos, que no es lo mismo. Y un Grey Knight, pues no busca tanta invisibilidad. Si no, pondría en medio un servo y haz lo que tú quieras. Así que, bueno, hemos decidido jugar un poquito al salseo y que las cartas nos sean favorables. ¿Vale? Por cierto, el término salseo es un término que, no sé si Akunouri o los Echinichi, pero significa eso un poquito al tiki-taka, ¿vale? Al de, me asomo, te pego un tiro, te controlo un poquito y no entro con todo en plan a cuchillo, ¿vale? Lo digo porque últimamente se nos ha pegado y sepáis que es por eso. Que somos tontos y ya está. Y punto. Pero total, como yo soy un Grey Knight y, coño, juego Grey Knight por algo, he decidido que uno de los flancos lo iba a tirar a cuchillo porque era el flanco más débil. Entonces he pensado, si este suda y se va en plan de modo turbio que te den por culo, gano este sitio de aquí. Por eso he movido esto aquí y me he colocado, ¿por qué? ¿Por qué lo he hecho aquí y no lo he hecho ahí? ¿Por qué? Porque esto es un blus y todo lo que tú quieras. Si yo aquí hacía la OV voladora y me colocaba en plan de no puedes pasar la... ¿Cómo se llaman estos muros humanos que se hacen con carne? Pues si se hacía aquí el muro humano conservo, el pavo como tiene jetpack, no sé por qué, pero es un necron y en tu puta vida tenía un jetpack. Ya, pero ahora sí. Ahora sí. Podía saltarme y saltarme. O sea, saltar y saltarme atrás. Entonces como no quería eso, digo, bueno, lo hago aquí. Entonces lo he hecho ahí y digo, bueno, además son desolladores que de momento me he quitado encima. Total, lo he hecho ahí y digo, bueno, lo coloco y a ver si me entra por tal, porque claro, me tiene que entrar que me puedo tirar. Todos los dados a la cara. Así que nada, en fase me he colocado esto para la 24 ahí y esto tras juguetear por aquí, como tenía el mismo alcance que yo, he decidido saltarlo aquí porque aquí estoy más cubierto y bueno, la carga está más loca, ¿vale? Así que nada, me he colocado esto para atrás porque lo había puesto para el punto, pero me he dado cuenta que me llegaba a saltar. Los espectros pues amenazan bastante en medio, como bien ha predicho nuestro amigo y vecino. El hombre del tiempo. El hombre del tiempo. El hombre del tiempo. El hombre del tiempo, el hombre del tiempo. Exacto. Total, en fase sí he sacado un 2, que con todas las caras que tenía, que son las mismas que cuando juego Caldor Draigo, pues creo que tenía 14 o 13. Sí. He tirado con un dado, no, he tirado con dos dados, fuerza ahí. No, perdón, he tirado un dado con fuerza ahí me ha entrado, que tenía lo de repetir. He tirado con tres dados por tal, me he sacado tres cargas y me he tirado ahí dos, feliz. Entonces he tirado con dos dados, repitiendo los unos la nova. Le ha entrado, le he hecho dos heridas y en labras almas que no le he conseguido hacer nada, pero bueno, se lo he puesto ahí. He tirado fuerza ahí con dos dados que ha entrado. Aquí me he intentado dispersar, pero no he conseguido llegar. Bueno, explícales porque llevas fuerza. Es que en la descripción te lo había dicho cañón sí, pero... Es verdad, perdón, sí, llevo silenciador, silenciador, que no sé por qué he dicho cañón sí. O sea, en mi cabeza he dicho cañón silenciador, pero he dicho cañón sí para abrió, pero soy así como lo hacía, yo abrevió todo. El de 12 tiros de... El de 12 tiros de fuerza, ¿vale? Entonces me he puesto aquí fuerza, aquí no me ha entrado con uno y con dos, porque soy un dios del de esto. Y nada, creo que me he quedado un dado más, que me he intentado tirar puños ahí, pero no me ha entrado, ¿vale? O sea, y eso que repetía unos, pero me ha salido un dos, a veces pasa. Total, en fase de disparo, estos han disparado ahí, le he colado una ledilla. Estos han disparado a las motos, le he colado una, ¿no? O has sacado dos con protocolos. Has colado a heridas, pero he salvado dos heridas. He salvado dos heridas y me ha hecho dos con protocolos. Esto se ha sacado de aquí, que no sé si llegaré a disparar algo, pero creo que no. He contado que no. Total, como esto se ha puesto aquí, primero como me he apartado para poder tirar el flame, me he disparado todos los volters bien, he matado dos más, y luego como tengo la Nemesis Strikeforce, he corrido y me he abierto cerrándome para que no quepa ni aquí ni aquí. A 12, además, no se puede colocar. Se me ha puesto un poquito más para adelante, que en verdad ha sido potra, porque lo he pensado luego al colocar las minis en disparo. Y claro, lo podía haber puesto ajustado para que la 12 no pudiera colocarse y saltarme. Pero aún así, a ojo, me he tenido suerte y no puede colocar y saltarme. A ojo entrenado. Aún así, creo que tampoco hubiera sido bueno, porque aunque me saltes a 3 y lo mates, vendes al líder. Así que no creo que hubiera sido un buen plan. Pero bueno, ha sido culpa mía por no mirarlo bien. Así que nada, ahí he disparado contra los volters, creo que he matado uno o dos más, tampoco demasiado, ha salvado bastante bien a base de protocolos y demás. Que bueno, que mira que el Necron lo que aguanta a base de Chinde Curion, ¿sabes? Y nada, poco más, no le he conseguido matar ninguna unidad, me he posicionado un poquito, nos estamos tanteando, nos estamos aplaudiendo un poquito la cara. Y nada, empieza el turno 2 de los Necrones. Romed, una carta más. No, dos cartas, perdona. No, perdona, una carta, porque ya tienes dos. O sea, el máximo de cartas que puedes tener en mano es dos. Ah, vale. Puede ser objetivo 5. Objetivo 5 está aquí. Mira, pues ven con los espectros y colocarte. A lo mejor un asalto loco, tal vez. Pues ya está. Pues ya está. Tiro reservas, monolito. 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 Un 6. Pues saldrá monolito. A ver qué hacen los Necrons de mierda. Oye, por cierto, deja de jugar como José y no te pongas un monolito. Es que no hay que meter, tío. Juega otra cosa, tío. Dejad de copiar. Mira que sois iguales, cabrones, pero no sé, cambiaos algo. Hay muchas cosas con K. Tenéis Gambas, tenéis Tiránidos, estáis locos. No sé. Un poquito de diversidad. Él tiene física, tú eres físico. Igual. Bueno, chicos, eso. Turno 2 de los Necrones, ¿vale? Digo, pero este no cabe en la mesa. Da igual, turno 2 de los Necrones. Vale, turno 2. De Cron Tier. Vale. Había tirado aquí el monolito. Soy un Parras. Ya la cae en un videoinforme, pero soy tan Parras que volvía a volver a hacer la misma cagada. En el momento que entra, teleportar esta unidad que estaba aquí, ¿vale? Para disparar aquí. Ay, perdón, para disparar aquí. Pero no puedo hacerlo. Así que se ha desviado tres para atrás. Tampoco ha sido mucho. Me la he jugado porque había dos impasables. Pero es que tal piedra que no cabe en la mesa. Así que nada. No he teleportado nada. Estos han movido 12 por aquí para disparar a aquellos 5 que había allá. Me han hallado el objetivo 5, ¿vale? Aún así era muy suculento trabar al servo de terror. No sé si le he cagado o no, ¿vale? Así que he avanzado todo para allá. Avanzado. A saco. Todo esto ha basculado para disparar al servo de terror. Este es el puesto 24 de aquel para dispararle también. Y el líder está un poco para atrás. Es que acojona. Acojona esta unidad. Y esto está haciendo el cordón de chatarra. ¿Qué son? Cordón de chatarra. Me gusta el nombre. Cordón de chatarra. En la fase de disparo. Volumen 1. En la fase de disparo estos han matado a... A 3. A 3. He tenido... Bueno, ha tenido... Una mano. No ha salido muy bien. No, ha impactado bien. He ido como el culo. Bueno, que he matado 3. El palo eran 6 tiros. O sea, más o menos la media. Sí, más o menos. Y... Y con los arcos de flujo estos se acaba de matar a... He fallado con las salvaciones. Y esto me... Los otros dos arcos han disparado aquí. Una vez por allí. Estos dos han disparado aquí. Han hecho una herida, ¿no? Sí, sí. Y... ¿Qué le quedan dos heridas a este cabrón? No, tiene solo una herida hecha. ¿Y la que ha hecho en combate? No, o sea, aquí no me has hecho ninguna herida. Pero aquí me has colado una herida antes. Tengo aquí. Y aquí me has colado una herida. El disparo no te he hecho nada. El disparo no me has hecho nada. Vale. Y aquí me ha dado un térmico la tortilla grande. Aquí he disparado. Le he hecho una herida con el arca. Y... El arco Tesla disparaba aquí. Pero no te he hecho nada, ¿no? Sí. A mí me ha tocado la polla esto. ¿Por qué? Con que salvara un poquito mejor. O sea, que no tuviera mala suerte. Me quedaba un tío. Entonces, con un tío que era el campeón. Pues... Me podía hacer teleporter aquí. Personar aquí. O... Decir qué hacer. Pero ahora me toca la polla porque... Me ha traído el boturror. Que me he equivocado yo. Porque está de 19. Me ha hecho rectifica. Digo, menos no. Si me he equivocado yo. Si... Si lo único que aquí es gestionar distancia, ¿sabes? No te voy a decir encima que no... Pues tal, que me he equivocado. Y me la he puesto a distancia de 7 es para cargar. Me ha llevado a la carga. Entonces, me he cagado la puta porque iba a ir ahí y pegarle ahí. Y digo, bueno, a malas tengo que me quede un tío. Pongo el teleporter aquí y empujo. Pero bueno. Era un pequeño error y un golpe de suerte. Pues mira. Vale. Y nada. Por cierto, en el aguantar y disparar. Me ha hecho dos heridos. Me ha matado un bicho. Bueno, le he hecho una, pero como era el que tenía una herida y me la ha puesto delante... Que me ha tragado un bicho. No sé por qué. No, porque era el que más movía, el que estaba más cerca. Ah, claro, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Claro, va a asegurarse la carga. Como era el más cercano, la he puesto aquí y la he puesto aquí. En combate yo le he hecho dos heridos, pero me has salvado todas. Así que nada, chavale. Él empieza el turno a dos. Me puntúas uno por matar a una unidad. Me puntúas uno por matar a una unidad y disparo. Vale, pues va uno cero, necrón. Vale, yo soy el negro y tú soy el rojo. Uy, el rojo. No, vale, pues turno dos. Bueno, voy a robar carta, a ver qué coño robo. Objetivo tres, que está ahí. Mira qué bien. Con los interceptores voy a llegar. Vale, primo. Vale, pues a ver qué hago. Vale, turno dos de los Grey Knights. Básicamente con este rebutador he decidido sacarme la chorra y mover hasta ahí. Para presionar, porque si le versiona aquí, moverá, turgará y se irá. Yo cada vez lo quiera. Si se quiere abrir, pues le empezará a cerrar como pueda, ¿vale? Con los tres me he decidido saltar aquí. Bueno, para saltar, estos se han puesto capturar por el objetivo tres y otro para matar los suyadores y presionar por ahí, ¿vale? Dado que se me han muerto los tontos estos, pues hay que apañarse como pueda. En fase sí que he sacado un seis, por lo tanto he sacado un fullón de dados. Me he tirado fuerza y puños, santuario, fuerza, santuario, fuerza y puños. Y he intentado tirarle con todos los dados a cuchillo el vórtice. He sacado dos cargas y tres unos. He repartido con los tres unos y he vuelto a sacar tres unos. Pues, he sacado peligros y era un chico de hidralgo y lo he superado. Así que nada, en disparo, disparo con todo eso ahí. Me ha salvado muy bien. Con fuerza y con todo le he hecho solo una herida porque, bueno, me ha salvado muy bien. No he podido hacer nada más. Le lanza llamas igual. La brasa almas de ahí, pues no pasa nada porque ya lo he matado. En disparo, estos han disparado a los desolladores, en concentro de desolladores. Y ya está, no tenía nada más que dispararte. Combate cuerpo a cuerpo. Aquí le he pegado muchas heridas con fuerza, solo ha fallado una. ¡Una! He pegado un follón con fuerza, con palo y todo lo bueno. ¡Follón! ¡Follón! Me ha hecho una herida él a mí. Este está frito, ¿no? Sí, está contando el punto, pero está frito. ¿Por qué la apartan más? No da igual. Ha muerto. He ganado el combate, pero ahí se quedó. Pues lo que tiene. Si él tiene mano y yo tengo mano, pues nos automiramos mal. Exacto. Así que nada, punto dos puntos de matar a la unidad y controlar el objetivo tres. Punto dos, dos, uno. Bueno, dos, uno, turno dos, no, tres. Turno tres. Turno tres, Necron. Turno tres, Necron. Roba dos cartas. Si mato algo a la fase de asalto. Vale, puedes hacer algo. Y el objetivo cuatro, que está aquí. Ahí. Bueno, puedes puntuarlo bien. Vale. Pues a ver qué. Aquí estoy a tres nueve. ¿Te desvuelto con los tercios? Yo sí. Vale. Tengo objetivo asegurado. No, es la de esta, no. He dicho que sí. Vale. Aunque sea mentira. Vale, pues turno tres de los Necrons. Turno tres, ¿no? De los Necrons. De los Negrons mierdas. Vale. Me he puesto a distancia de fuego rápido del segundo terror que había aquí. He girado el Manolo y he teleportado a la unidad de Petonianos. Los he puesto aquí. Esto me he puesto a distancia de fuego rápido. Debe de asaturarlo porque si no se me complicaban las cosecas. Ahora, con esto he movido para saltar a los cinco interceptores que había aquí. Y ya está. Porque allí estaba tragado. En fase de disparo a base de saturación he matado aquí. Vale. He conseguido matarlo. Se me ha caído la mano. Sí. Y bueno, aquí no. Aquí ha sido a base de sacar unos. He sacado ahí dos pitos y un pito. Aquí han sido 30, 60, 67. Y bueno, el por qué me he sacado la puta chorra ahí era porque asumí que aquí iba a petar. O sea, en la anterior fase de combate iba a matarle dos o tres mínimo. Iban a quedar dos y él querría apoyar esto. Pero claro, por eso lo he puesto ahí en plan de me saco la puta polla y me la quedo ahí. Pero claro, aquí no he hecho una mierda y no ha tenido necesidad de apoyar nada. Se ha puesto todo para dispararme aquí. Así que bueno, me he tenido que joder. Bueno, en combate ahí lo he matado. Él me ha colado un hit point. Cuatro heridas cortas. Aquí me ha hecho tres heridas con el martillo de furia. Tres heridas. Salvando a tres heridas. Y luego cuando he tirado los gemas de fusión le he sacado uno para irle que a cuatro más lo petaba. Bueno, pues mala suerte. Y bueno, y allí pues al revés. Me ha reventado. He empezado a fallar invulnerables y ha matado los cuatro peces que era mal. Así que nada, voy a robar tres cartas. Tengo dos puntos, que era el objetivo cuatro y matar a alguien de asunto. Sí, apuñala al niño cuando salgas, ¿vale? Sí, por favor. Así que vamos tres a dos. Tres, dos. Voy a robar cartas a ver qué viene. Ascendencia. Genial en turno tres, David. Va a darte un vehículo. Y objetivo dos. Objetivo dos que está en... Aquí. Vale. Vamos, que ni de guas, ¿no? Tengo mal a tu vehículo, así que debería saltar al monolito. O a eso. Bueno, a eso lo voy a saltar seguro. Si mato... Tres vehículos. No, esto es muy loco. Así que nada, a ver qué hago, chicos. Turno tres de los Grey. Turno cuatro. Tres. Tres patético. Total, me ha salido ascendencia. Capturar, por ejemplo, uno, dos y tres. Mataron un bicho. Y nada, he decidido... Pues ya había movido aquí. Esto se ha quedado aquí porque no tenía otra cosa mejor que hacer. Y he decidido saltar al monolito con artesanal y toda la mierda. Total, en fase psíquica he sacado un dos, por lo tanto tenía como unos nueve o diez dados. Me he tirado, no broma, con un dado. Hechizos a cuatro más repitiendo unos. Y no me ha entrado... He tirado seis poderes, ni uno. Vale, el dos y tres falla. Pero repito los unos. Ni uno, ni uno. Ni fuerza dos veces, ni puño dos veces. Nada, nada. Patético. Luego con dos me he tirado ahí... Con tres me he tirado el santuario. No me ha entrado. Dos, dos, tres. Me hace falta una carga. Me he tirado fuerza con un dado. Que no me importaba, pero bueno, por si acaso. Y ahí, con dos dados me he quedado, le he tirado al psíquico, repetir, impactar, ir y salvaciones. Total, que le he conseguido matar ahí por patético, a base de... Porque para impactar saca cuatro unos, pero bueno. A base de golpes he conseguido acabar matarlo. He consolidado uno, por lo tanto no me quedó el objetivo tres. Porque soy así un tío especial. Especialito. He cargado ahí con cuatro golpes, impactado tres, he repetido un artesanal. Y a cuatro más, he sacado solo dos cuatros. Ni un cinco, ni para hacer el interno con la FP que tengo, ni nada. Nah. Nah de nah. Do hurpoint. Do hurpoint. En fin, pues es lo que tiene un great night. Se te cae la mano, se te cae la partida. Punto solo un punto, que es por matarte un vehículo. Y me descarto el objetivo dos, que está medio del fregado. Así que... Yo te lo he echado ahí. Juanma, eres un normal. ¿Por qué dejes aquí el líder? No, he consolidado, pero solo he avanzado. Una UEM. Así que era muy factible que me lo cazara. Así que bueno, hemos consolidado a los dos y hemos hecho los dos. Así que... Los dos somos ahí un UEM ahí poderosos. Somos atletas. Atletas, no, todos. A ver, es normal. Uno es lento y sistemático y el otro es hoy, un Mazinger Z. Exacto. Los Evangelions en la expelición muy rápido, pero aquí no. Aquí no. Así que nada, turn... Probo tres. Probo tres. Robo lo que... Vas a robar las que yo te diga. El objetivo seis, que está aquí. Vale. Que puede llegar muy de turbeando, puede ser, ¿no? Sí. Puede ser. Puede ser que no. Mierdes. Es un mierde. Si una de mis unidades te hace rompelíneas... Bueno, tampoco puedes. Bueno, a no ser que hagas cosas muy raras. Con las motos. Ay, con las motos. Y el objetivo dos. Genial, pues farmear puntos, que gratis. Vale. Turno cuatro del Necrón. Vale. Turno cuatro, Necrón. Sí, ha sido rápido. Básicamente muy de turbeado aquí para capturar el objetivo seis. ¿Vale? Que es este. Aquí te he puesto el 36. Tenía que hacer rompelíneas con la unidad, así como he ido en motos y turbeado. El monoguito se ha puesto ahí en la ruina a hacer Breaking Dance. Va a superar su chequeo. Flipando, flipando. Pensando, me ha cargado un Evangelion y no machona. Tenía que estar tres WM para capturar el objetivo dos. Me quedo aquí con los pretorianos. Y el arca se ha puesto a doce para disparar fuego rápido. Total, que he disparado con todo lo que he podido. Le he hecho dos heridas. Se ha quedado a una. Rey del pito, me tienen que llamar. Capturo objetivo dos. Capturo rompelíneas. Y capturo objetivo seis. ¿Vale? Nos ponemos seis a tres ahora mismo. Pues nada, voy a robar... ¿Qué es mi turno? Es turno cuatro, ¿no? Tengo que robar tres cartas. Objetivo cinco. ¿Y ahora quién es? Objetivo cuatro. Que puede que lo tenga. Y objetivo... Y psicomunión. Objetivo cuatro está ahí. Entonces, mi plan maligno para conquistar el universo es que tengo una ascendencia. Tengo que capturar tres. Entonces, eso va a capturar aquí. Y esto, podríamos ver, pegar aquí para quitarme puntos en guerra eterna o quedarme aquí para capturar otro punto. Yo creo, yo creo, que es mejor que mueva y le pegue para quitarle el punto y quedarme yo con otro punto. Hacer ascendencia, capturar y toda la mierda. Pero quitarle con una unidad que me quite movilidad. Porque si lo pongo ahí, me quedo tras de medio de todo y quítale como estoy salvando, yo no las tengo todas. Vale, a lo mejor mueva asalto, me dispara y me como un torrado. Pero bueno, quitarle movilidad en guerra eterna son dos puntos. Dos puntos a cambio de farmear un punto. En principio, aunque asuma algo de riesgos, es lo que tengo. Me quedan seis unidades, así que... Nada, turno mío cuarto. Vale, turno mío cuarto. Bueno, turno cuatro. Turno cuatro tuyo. Bueno, os voy a contar mi plan, ¿vale? Bueno, creo que os voy a contar el siguiente vídeo. Pues total, he movido eso ahí, me he puesto haciendo una conga para tirarle el vórtice del mal ahí. Y me he puesto aquí para saltarle aquí, ¿vale? Está vivo, pero lo tengo que quitar. Pero apetecía contaroslo. Total, en fase de psíquica tenía un montón de dados. Digo, bueno, a ver si llego a tres, que es el Psycho Munion. Sí, que va a manifestar seis putos poderes. Pues se me han manifestado cinco putos poderes. Es decir, al vórtice me la ha esquivado, porque sí, puede esquivar. Y como no tenemos reglamentos, lo mismo es que sí puede esquivar con vórtices. Así que ha esquivado el vórtice, se ha quedado ahí, se desvió, pues le toca la puntita, se queda ahí. Total, en combate cuerpo a cuerpo... Bueno, aquí le he matado a un pretoriano de mierda esta. Y en combate cuerpo a cuerpo le disparo con todo. Le mato, uno le asalto. Y la hija de puta... Mira, es que se mira, porque estoy escupiendo al móvil. La hija de puta... No le he impactado una. La hija de puta a seis smashery me impacta. Me hiere y yo saco el pito. Me cago en mi puta vida. Lo veníamos comentando desde el principio del turno. Pero es que además, mejor de ascendencia, mejor del punto, es que patético. Estamos a la vez a mandar pincel. Patético. Patético. A rompre para pinceles. Pero siempre, siempre me pasa. Siempre, siempre. Eso es mítico. O sea, mira, un camión orco me arrasa un servoterror. En otra partida tiro ocho dados fuerza y no me sale una carga. Siempre, siempre odio mi vida. Total, ha muerto. Lo voy a poner aquí porque se merece que el hijo de puta tape visión. ¿Qué te iba a decir? Aquí. No, no, no. Te consigues dos puntos, ¿no? Sí, bueno, pero es que voy a puntuar un dado de tres, más luego Guerra Eterna puta de arte el alma. Pero bueno, Shai Comunion, que lo digo mal porque estoy picado, y ascendencia, que no voy a puntuar nunca, me la voy a descartar porque ya no puedo puntuarla. Ya no puedo puntuarla ni de coña. Bien, David, gracias. Total, puta vida, tete. Nada, dos puntos de mierda, me he ganado de un punto, ¿vale? Y bueno, en Guerra Eterna me la ha mojado de su vida. O sea, no pinta bien para los Grey Knight, total. El rey del pito. En fin, tonterías a un lado. Bueno, roba tus cartas de mierda, turno cinco y último. Objetivo dos. Hostia, otra vez, pero ¿cuántas veces la has farmeado, tío? Objetivo cuatro. ¿Tienes una vez cada uno? No. Ah, vale, porque digo, si no, a lo mejor está como un dado. El dado de tres. Sí, ahora me voy en puntos, ¿eh? Objetivo cinco. No te voy a poder quitar. ¿Qué es el dado de tres con? Sí, controlo tres marcas de objetivo cualquiera. Bueno, pues esto ya es un bucac en mi cara. Porque ahora muevo esto. Bueno, hazlo, hazlo. El Zorihamer para los foros. Vale, pues venga, empieza el turno cinco. Vale, turno cinco de los Necrones. Vale. Se ha paseado. Esta bola, o sea, esta puta ciudad flotante, se pasea por en medio de un mar de pinchos y no pasa nada. He movido esto para negarle en punto que a saque Guerra Eterna estuviera vivo, ¿vale? Los dos trenes que quedaban. Aquello ha movido para allá. Están tumbados, están relajadas. Están cogiendo el uno. No, porque están follando el cadáver de Saboterror. Están ahí, sí, y les paso en la cara. Esto se ha puesto a tres homen para el cuatro. Esto ha hecho la conga chunda para el dos. Y está movido seis para seguir capturando el seis. El... El cortísimo. La ha perseguido. La ha perseguido. Le ha hecho tres cool points. Me queda uno. ¿Vale? Que como no importa para nada, pues voy a sudar de él, ¿verdad? Y ya está. El disparo, el disparo, el morrito ahí, el mata a los dos. Sí, sí, o sea, cuatro heridas, dos muertos, dos unos. No, ahí está. No hace falta. Y aquí le he hecho un poco rápido por estos, pero sobre todo, una herida. Son como las palomitas. Le escalitas un poco con tu linterna y hace... Y petan. Y petan. Bueno, lo bueno que en Vortice he cogido siete puntacos. Pues claro. Pues claro. He puesto trece a cinco. Solo con que hubiera salvado lo normal. No sé, un tío que solo me ha pegado con nada. Me ha pegado con diez tiros de mierda. Y esto me hubiera aguantado. Ya al menos me puntuó al de tres. Me puntuó a uno. Son tres puntos. Yo me hubiera puesto dos puntos de media. Ahora le puedo igualar. Igualar o cerrar el combate, pero no es el caso. Bueno, voy a robar cuatro cartas, que no me van a importar demasiado, pero ahí están. Entre las líneas enemigas, que al igual. Objetivo seis. Que está... Objetivo seis está ahí, ¿no? Sí. Y... Plotangar. Matar una unidad. Asalto. Sí, mira, la voy corriendo. Y uno más. Objetivo uno. Pues nada. Voy a ver qué hago, aparte de nada. Vale. Turno último patético. He hecho una conga y he sacado al bibliotecario. Tenía lo de se saltaba, rompe líneas y pegaba. Pero no me iba a llegar ni de coña. Me iba a perder el punto aún haciendo la conga. Digo, mira, me lo voy a jugar a hacer un portal que clave aquí el puto hit o cerca, porque puedo correr con la puta nemesis. Ah, por cierto, te tiro para correr, es verdad. Y saco un seis y llego que saca nueve. Nada. Pues me he quedado un nueve. Encima más patético. Y saco un uno aún, pero saco un cinco y me quedo ahí como llorando. Pues nada, total. Se me ha desviado nueve UEM. Podría corregir un UEM. O sea, o hit o corregir. Saco un nueve. Me lo envía a tomar por culo. Porque además, como yo soy un siete, aún tenía el hechizo de Nova. Pero no, nueve. Genial. A la mierda. A la mierda. No he llegado corriendo. Más que he tirado el vórtice otra vez aquí. Me ha entrado. En peligro se ha sufrido una herida más. Bueno, una herida que tenía. Y se me ha ido el vórtice a tomar por culo también. Y los ha acojonado en los motelos que les muerto. Es tanto loco. Porque eran carroñeros, eran necrófagos que estaban comiendo el cadáver del tramo. Están ahí... Masticando chapa. Masticando chapa. Total, basura. Era por ratear un poquito la distancia, pero es un 20 para él, ¿vale? O sea, es decir, 20. 20, porque me puntúa 10 puntos. O 10 puntos de... Bueno, en diferencia sería 8 puntos más que puntúa un punto. Y todo por... Ah, sacarme la chorra ahí pensando que esto iba a necesitar el de esto. Porque claro, si el combate... ¿El de esto son los espectros? No, los agoturrones, perdón. El agoturrón con los espectros. Si lo hubiera conseguido petarte suficientes como para querer apoyar el combate, pues hubiera sido videojerto, pero no, al puesto ahí me ha pegado todo. Igualmente creo que ha sido un error, ahora que lo veo un poquito más frío. Que no estoy frío, estoy caliente, pero eso no viene en el cuento. Y... Nada, la mano. La mano que no... Un Grey Knight que es la vida. Aparte de decir que te vale 50 puntos cada puta mini. O 50, pero 22 un interceptor y 30 y pico un Termi. Pues se nota muchísimo. Es un punto que no controlas. Sí, el mini que pierdes es un dolor. Es un dolor. Si sacas muchos pitos, pues se suple. Y bueno, todo está más o menos igualado hasta el turno 6 que te has disparado. Sí, es que... Turno 5, perdón. Con las cartas que me han salido. Chato, las cartas en mazo entre comillas lo haces. Pero... En fin, nada, mierda para mí. Mierda para mí. Un 20-go para él. Es decir, creo que ya me sacaba... ¿Puntuaste 7? Sí, he puntuado el último turno. Pues eran 6 puntos más, más 8 de vortices, 14. A diferencia de más de 10, es un 20 directo para él. Así que nada, parece mentira porque la partida ha estado ahí 50-50. Sí, hasta el turno 5 íbamos 6-5. Sí, 6-5, 3-3. Si hubiera puntuado la puta ascendencia era un de 3 que puntuaba a dos puntos. Me ponía un punto por encima. Y lo obligaba a disparar tiros. Pues nada, esto es lo que tiene un Grey Knight. Fluctúa. Claro, dos ahí, aquí dos. Mi plan era quitarme la unidad por aquí. El biblio hacer un portal y correr aquí para tener más unidades. Y como cierras tu partida, tampoco podía dejar nada quieto porque vienes y tú me lo cazas. Exacto. También creo que es un error asaltar al otro, pero tenía lo de perder un vehículo, pero luego me he dado cuenta que tenía también el carro. Digo, pero bueno, si me falla alguna, tengo lo otro. Pero bueno, supongo que sobre seguro no está nada de menos en 40 acá. Así que nada, chicos, esperamos que se haya divertido. Al menos a mí me han follado a gusto. Sí, pero bueno, que la partida esta ha estado más entretenida que Pujano, pero vamos, aquí arriba. Sí, a ver, que no nos hemos follado. Hablas como José, de Ceja ya, otro ejército, no puede ser esto. Los tres primeros turnos me refiero a que han estado muy guapos porque estamos tanteando. Yo no me atreví a tirar los espectros a la cara, él no se atreve a venir con todo. Yo, el líder, ha jugado más al escondite porque cualquier unidad suya no es fiable que me lo cargue. Que me lo cargue y él me puede reventar porque tiene más deducción en los interceptores. Que tampoco te impacte otro día y no te consiste en nada, pues soy mierda. Es que el primer turno ha sido gracioso porque el necrón que se come dentro de la mesa se ha quedado aquí y el reina y que va a piños se ha quedado ahí. Nos hemos quedado los dos ahí. Con una vara del pacto mirándonos ahí. Con una vara del pacto mirándonos ahí. Con una vara de las tres, ¿sabes? Pero bueno, que ha estado suyo, a mí me ha gustado. A ver. Lástima en el último turno, eso, que me dispara muchos puntos. Bueno, lástima, no, también has jugado bien. Y no ha hecho justicia lo que ha sido la partida. Yo creo que también he cometido algún error. El rocío, la lista, pues es la misma que juego con A5 caps, pero sin caldo traigo que tanquea mejor, pega mejor y te asegura el hechizo directamente. Pero bueno, lo bueno que tiene el imbécil este es que puedes tener otro rollo. Le pondría a lo mejor un cañón, sí, porque cuando sale puede disparar y va a los mismos puntos que la alabarda. No está mal, le he tenido algún errorcillo ahí, errorcillo aquí, te voy a haber escondido más. Se nota que hace mucho que no juega 40k. Y bueno, unos errores que se pagan, eso y mano. Sí, yo, bueno, como apunte de Necrones, en este meta que es tan poco destructivo, se puede vivir sin Decurión. Y el objetivo asegurado, pues, yo lo valoraba mucho. Es que aguantas una vida. Es que a mí el arca... Hay alguien que me revinte el arca, descargo los... A mí el arca, no sé quién oí o leí, que no le parecían a otro mundo. No sé si fue Uri que dijo que a él le gustaba mucho, puede ser. Pues yo la veo muy buena. O Uri puede que sí. José, creo que fue José que no la veía. O Jiri, no sé, alguien. Hay tanta gente que juega en Necrones, overs de mierda, que o sea, alguien me lo dijo de esto. A mí me parece un insulto de bicho. Cuatro culpones, blindaje, trece, te dispara un follón. Es descubierto para que los de arriba te disparen. Y ya con Decurión, no sé, es tan absurdo la puta arca. Es un objetivo asegurado. Es que comprar algo con un rino. Es que el rino está llorando en su taller de chapavintura. Vale, vale, vale. Bueno, pero... Pero no vale, ¿cuánto vale? Barato que sale. Cuérdate el pelo rojo. Es que ayer vi el monólogo, lo siento. Total, nada, envases bien. Falta tocar a un par de listas y sobre todo volver a jugar un poquito más porque lo tenemos bastante olvidado y se ha notado algún fallo táctico. Sí. Pero bueno, chicos, no sé si haré conclusiones, supongo que las haré breve, pero ya que lo hemos resumido aquí, ¿vale? Vale. Me voy ya que tengo que hacer un montón de mierda a la uni. Muy bien, chicos, volvemos en el siguiente. Esperamos que os haya gustado. Bueno, vamos a darle caña a las conclusiones. La verdad es que es la cuarta vez que la grabo porque en las tres anteriores no se escuchaba bien el audio. Renuncio al ordenador. Espero que se escuche bien ahora la entrada, que no haya ningún tipo de problema. Bueno, básicamente es la primera partida que hacíamos con las bases Guapo, la cual la grabamos. Y de hecho llevamos bastantes partidas adicionales a esta. Y bueno, me hubiera gustado subir una de Demonios, que la partida estuvo más igualada, más 50-50. Y se vio un poquito con más impacto en las bases. Pero en general estamos bastante contentos con las bases que hemos sacado, las bases Guapo junto a los chicos de blindaje posterior cero. Bueno, los chicos ya no tienen mucho, como los otros. Básicamente porque el juego es divertido. Es decir, el Necron no quería irme a mi boca porque se le iba a explotar y yo no quería sacarme la chorra porque me la iba a pisar. Entonces eso daba juego a un juego más de me posiciono bien y si entras te asalto, juega a trato un asalto loco, te disparo, te mermo unidades, yo tengo más capacidad de hacerte daño, él tenía más capacidad de saturación, yo no. Y bueno, la verdad que eso es un punto de favor de las bases. Ya estamos acabando de retocar un pequeño upgrade de las bases, añadiendo dos tonterías más y nivelando un poquito quién es tir 1, quién es tir 2, quién es tir 3, etc. Claro, esto lo hacemos conforme vamos testeando y vamos teniendo feedback, también gracias a los chicos de Madrid. Y nada, un poquito en general eso es lo que os quería decir antes de empezar con las conclusiones. Que básicamente la partida estuvo bastante reñida, menos en el último turno que se fue todo al garete. Es decir que cometí bastantes errores, ahora que me he revisto en mi partida. Cometí varios errores, que ahora por ejemplo que ya empiezo a jugar, pues empiezo a recuperar la soltura que tenía antes, pues me saqué la chorra con el servo de terror cuando lo movía, sacó delante de todo. Eso fue un fail, aún sabiendo que tenía la ventaja de ganar o creía que iba a ganar el combate a los espectros, me lo saqué mucho, él pues los sacrificó y le prioriza más un servo de terror. Servo de terror vivo es una amenaza que el Necron tiene que intentar pararse a como sea para que no esté lanzando por ahí, porque mueve mucho, aguanta mucho y pega mucho y hace muy instantánea todo lo que pille. Eso es algo, por ejemplo, que claro, con el resto de tu garete, pues normalmente te dispara los interceptores que tienen menos chapa y a base de saturación caer con relativa facilidad. Son marines caros. Y junto con los interceptores es la movilidad que tienes. Mi lista se puede utilizar un poquito más que cambiando, por ejemplo, el hermano que había tan me gusta, pero quitándole a la barra celestial y poniendo una lachería más en alguna otra cosa. Claro, con Santuario acaba teniendo un vulnerable de treses como Caldor Draigo, pero no puede tener, ¿cómo se llama esto? No es guerreroterno, entonces Cogito con los tiros de fuerza 8 y superiores. Pero bueno, en esta meta no abundan tanto. También es cierto que en todas las partidas que me ha jugado el monolito, tío, me cago en mi puta vida, ¿eh? Puto ni un meta este, ¿eh? Está mejor el chat que nos reímos, pero ¿cómo mierda tiró un monolito? Bueno, yo con Ignace aún, con sé que tengo los servoturrones que tiran ahí, pero tiramos servoturrones para matar a un monolito y no las tienes todas, ¿eh? No las tienes todas. Con demonios la paso putas, lo ignoro y ojito, ¿eh? Eso está bien, entonces empezarán a haber a lo mejor Raiders en esta base, es que no sé si se ocupan Cap B-Rider, creo que sí, para la vida normal, ¿no? Eso está bien, entonces te ayudo a confeccionar pues otro tipo de listas. También es cierto que las listas o el meta que se puede crear en torno a esto, pues no tiene nada que ver con el meta que se juega alrededor de un Fullhammer o en otro tipo de bases. Al ser el juego tan poco destructivo, hay cosas que, coño, que te aguantan un follón en mesa, joder, que te aguantan un follón en mesa y claro, esto duele. Un segundo, que voy a silenciarlo. Mira que solía. Aarón, coño, no me hables. Pues eso, en general me gusta, me gusta muchísimo y lo que más, la mayor virtud que tienen estas bases no es que estén más o menos equilibradas, sino que el juego vuelva a ser divertido y nos lo pasamos bien jugando, entonces vamos jugando de vez en cuando y a veces jugamos más a novena, pero oye, vamos a hacer una partida de 40, vamos a hacer una partida de 40. Además, como que también hay que ir a abrir informes y demás, pues nos animamos a ello. La verdad es que el principio fue, qué asco, tengo que jugar a 40, qué basura, tengo que ponerme a testear y a jugar la guarrada máxima que yo mismo me he autocapado, a ver qué tal. Y nada, si bien es cierto que al principio estamos un poquito por Dios que no pete, que no pete, al empezar el resto de partidas pues ya lo hemos pasado mejor y ya vamos con otra mentalidad, cosa que la verdad que agradecemos mucho. Así que nada, espero que os haya gustado, siento mis cries, la verdad es que llevo 7 partidas, 7 partidas, que desde que me han dado los dados rojos estos y a espera que lleguen los míos, pues es que saco una colección de pitos increíbles, una colección de pitos increíbles, ya veréis cuando subamos el videoinforme de demonios contra necrones, pero ojito loco, ojito loco. Y nada chicos, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente videoinforme de batalla, reporte, en fin, lo que toque. Creo que antes de este habréis visto el de las listas de todo de Bilbao, luego veréis este y luego no sé si subiremos algo más esta semana o no, pero bueno, el nuevo draft de Nine Edge, el 0.99, ya está, ya tenemos algún videoinforme. Así que nada, hasta otra.